Hace alrededor de 5000 años, en las estepas euroasiáticas, un grupo de nómadas podía haber sido pionero en la práctica de montar a caballo. Según he revelado unos recientes hallazgos arqueológicos, al desenterrar multitud de tumbas pertenecientes a la cultura nómada Yamnaya, se observaron multitud de signos físicos de estrés en sus esqueletos que se explicaban por una práctica constante de la equitación, como ciertos daños en las vértebras o en su cadera. Este descubrimiento nos enseña cuándo empezó esta relación entre los humanos y los caballos, hasta qué antigüedad nos podemos remontar como mínimo, pudiendo llegar a afirmar que en este tiempo, hace alrededor de 5000 años, la equitación debía ser una práctica constante en esta zona de las estepas euroasiáticas, por lo menos para estas poblaciones. No podemos afirmar que estamos ante los restos arqueológicos de los primeros jinetes de la prehistoria, pero al menos sí que son los más antiguos de los que tenemos un registro y una evidencia sólida hasta ahora. Pero hoy vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Es más, ¿de dónde salen los caballos? Vamos a tener que remontarnos hasta los bosques del Paleoceno para hablar del origen de los Équidos. Un viaje de unos 50 millones de años desde pequeños animalitos, adaptados a otro ambiente, hasta convertirse en los majestuosos caballos que tenemos en mente y que tanto han influido en las culturas humanas a lo largo de nuestra historia. Y de eso, vamos a hablar hoy. Hablar de los caballos es hablar de la evolución de la familia de los Équidos. Una historia evolutiva que abarca más de 50 millones de años, a lo largo de la cual se transformaron unos primeros pequeños Équidos como Eoipus, habitantes de bosques frondosos, hasta los caballos modernos que todos tenemos en mente. Gracias al estudio del registro fósil, los paleontólogos han podido reconstruir cuál ha sido esa historia. Pero empecemos por el principio. El caballo y toda la familia de los Équidos pertenece al orden de los Perisodáctilos, que son ungulados con un número de dedos impares en sus patas. Tienen más características, por supuesto, también tienen los labios superiores móviles o una cierta estructura dental característica. Los Équidos, formando parte de los Perisodáctilos, también comparten un ancestro común con, por ejemplo, los tapires o los rinocerontes, que también son Perisodáctilos. ¿Y cuándo surgen los primeros Perisodáctilos? O al menos, ¿cuándo encontramos los primeros Perisodáctilos en el registro fósil? Pues digamos que a finales del Paleoceno, apenas 10 millones de años después de la gran extinción de finales del Cretácico. Y tras la cual, pues, los ecosistemas de la Tierra cambiaron para siempre y dejaron de estar gobernados por dinosaurios para estar gobernados por mamíferos como nosotros. Originalmente adaptados a ambientes boscosos del Paleoceno, un grupo de Perisodáctilos fue adaptándose a condiciones cada vez más áridas, más cambiantes y más secas. Los primeros ancestros de estos caballos, los primeros Équidos, lo primero que llama la atención es que eran más pequeños y caminaban sobre patas con varios dedos. Lo cual tiene perfectos sentidos, estamos viviendo en un ambiente boscoso con unos suelos húmedos. A medida que los ambientes fueron cambiando, los Équidos se fueron diversificando. Y aquellos que dentro de su variabilidad tenían características que les hacían más resistentes y mejor adaptados a mayor variedad de ambientes, proliferaron. Por ejemplo, a lo largo del Cenozoico fueron proliferando especies vegetales de tipo pasto. Y algunos de estos Équidos, que tenían dientes más resistentes a la abrasión y a la masticación de esta vegetación más seca, soportaban mejor este desgaste, se alimentaban más eficientemente y podían llegar a reproducirse de una manera en mayor proporción a aquellos que no. Además, con la proliferación de estepas, praderas y ambientes así de abiertos, la selección también favorecería a aquellos Équidos cuyas proporciones de sus extremidades les permitirían escapar más eficientemente de depredadores. Por lo tanto, se vienen favorecidos aquellos con extremidades más largas y paulatinamente fueron concentrando el peso corporal en su dedo central. Eoipus, un Équido típico del Eoceno de hace aproximadamente 52 millones de años, se aleja muchísimo de la imagen que tenemos de los caballos. Era aproximadamente del tamaño de un perro o de un zorro. Tenía una cabeza y un cuello relativamente cortos, sus patitas eran bastante más cortas de lo que nos esperaríamos de un ancestro de los caballos y las coronas de sus dientes no eran muy altas, ya que tampoco estaba adaptado a alimentarse de un follaje especialmente seco. A lo largo del Eoceno Tardío y del Oligoceno, ya pasaríamos a hablar de hace entre 32 y 24 millones de años, se vieron favorecidos los Équidos con dientes más resistentes y aumentaron su tamaño y se alargaron sus extremidades, viéndose favorecidos aquellos que podían correr en ambientes abiertos. Hace aproximadamente 40 millones de años ya vemos ciertos cambios significativos en Mesoib, mostrando patas más largas y unas extremidades terminadas en tres dedos. Más o menos a mediados del Mioceno, aparece Merikipus, bastante más adaptado a este pastoreo. Sus molares indican que estaba adaptado a una alimentación más de pasto. Ya era de mayor tamaño y tenía unas extremidades largas y que seguían terminando, todavía terminaban en extremidades de tres dedos, siendo el dedo central más desarrollado y ya pareciéndose un poquito más al casco de los caballos. Con el tiempo, formas parecidas a Merikipus dieron lugar a tres géneros diferentes a lo largo del Mioceno y del Plioceno, como son Hipparion, Protoipus y Plioipus. El género Ecus, que no solo incluye a los caballos, sino también a todos los Équidos actuales vivos en la actualidad, se cree que evolucionó a partir de formas parecidas a Dinoipus y a través de una forma intermedia que se ha denominado Plesigipus. Ecus simplicidens, que se considera una de las especies del género Ecus más antiguas conocidas, data de aproximadamente 3 millones y medio de años, y sus restos fósiles fueron encontrados en Idaho. Nuestro interés como humanos en los Équidos ha dejado huella en la prehistoria desde el principio, aunque al principio no dejaban de ser presas. Así lo demuestran por ejemplo pinturas rupestres como en la cueva de Chauvet, que se interpretan normalmente como équidos pertenecientes a la especie Ecus ferus, que incluye al tarpán, y del que podría descender directamente la especie actual de caballo doméstico. La fecha precisa de la aparición de la domesticación de los caballos es bastante difícil de afinar. Y es que los huesos de los caballos, incluso los más recientes, no permiten llegar a distinguir individuos salvajes de individuos que ya se hayan domesticado. Así como en la domesticación de otras especies sí que se observan unos cambios significativos. Debido a cierta selección artificial al criarlos, en el caso de los caballos no se observan unos cambios físicos notables. De manera que para hablar de cuándo tuvo lugar la domesticación de los caballos tendremos que acudir más bien a evidencias arqueológicas que a paleontológicas. Para así poder llegar a determinar cuándo ocurrió el paso de considerar a los caballos una presa más durante el Pleistoceno, a empezar a domesticarlos, a criarlos, ya que cumpliera un papel tan importante en nuestra civilización. Si os gustan estos temas, acompañadnos porque estamos preparando muchos vídeos de esta temática. Así que para no perderos detalle, recordad, lo primero suscribiros al canal si no lo estabais todavía, lo segundo darle al botón con la campanita para recibir notificaciones de cada publicación de vídeo nuevo, recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que entréis de vez en cuando en nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.